¿Cada verano volvés a la batalla contra la celulitis y estás cansada de ver tu piel con esos feos pocitos? La queja más común de escuchar en las mujeres es que intentaron todo para eliminarlas y no funcionó. Hoy te presento mi Mousse reafirmante anticelulítico. Su fórmula exclusiva, a base de colágeno, algas, vitamina E, natural, vitamina A, te ayuda a cambiar el aspecto de la piel con celulitis y hace efecto desde la primera aplicación. El Mousse actúa como un tensón interno que ayuda a restaurar las propiedades del tejido cutáneo, aumentando la firmeza y la suavidad de tu piel. Vas a mejorar el aspecto del abdomen, caderas, cola y piernas. Es muy fácil de usar y te lleva realmente muy poco tiempo. Solo aplicó una pequeña cantidad de Mousse todas las mañanas con el masajeador Caliber que posee un diseño ergonómico y revolucionario, con la más avanzada tecnología que ayuda a penetrar el Mousse en las capas más profundas de tu piel. Colaborando con la eliminación de grasas, quemar calorías, reducir medidas rápidamente y sin esfuerzo. ¿Viste que simple? Así que ya sabés, ahora podés luchar contra este fantasma que nos persigue a todas las mujeres. No te pierdas esta increíble oferta. Llama ahora y obtené el set de 3 Mousse reafirmantes anticelulíticos, el único sistema que te ayuda a mejorar el aspecto de tu piel. Más firmeza, menos positas. Llama ahora y vas a recibir un producto pensado para tu satisfacción.